hola muy buenas a todos bienvenidos soul soul yo soy love sims y hoy tenemos un nuevo vídeo súper especial para empezar quiero invitarlos a mi canal de de los sims para que podáis disfrutar de mis machinimas súper relajantes y cosquillosas y ahora sin más dilatación vamos a empezar el reto y la colaboración que graxi story y aurora están haciendo un besito a todos los participantes y como no empezamos ella bueno a mí me ha tocado el reto de dios dios mío me acabo de dar cuenta que tengo un verde croma y seguramente lo cambie random generis que significa que tengo que pulsar tres veces o las que haya pautado no sé creo que son tres para que vaya cambiando el sim y hacer así a una vamos a hacer también a a la mujer la familia y hacer así la genética y a ver cómo salen los hijos bien vamos a empezar por 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 qué empezamos vamos a empezar por la cara uno dos tres ya está tenemos las cejas a las dos ojetes esto es muy fácil uno dos tres oh dios mío que sexy vas a quedar uno dos tres ah vale la boca uno dos tres bien no está mal orejas uno dos tres y debería dar más números no sé es que no sé cuántos son en realidad vale no me matéis con la cara vamos a hacer lo mismo uno dos tres yo no sé no sé esto creo que no debería estar dando aquí bueno vamos a hacerlo así vale chicas perdonadme perdonadme uno dos tres ostras nos va a salir rubio que sexy nos está quedando sexy ya tenemos el pelo vamos a poner un poquito esto también la la el mentón uno dos tres pero me está cambiando entero no no yo no quiero eso uno dos tres así hoy no pero hay es que no sé no me acuerdo cómo es este reto hay que descarga que cabeza más rara no es que no recuerdo realmente cómo funciona esto vale y yo creo que era así dándole aquí tres veces uno dos tres discúlpenme uno dos tres si es aquí vale perfecto ya no es chino es capuchino las cejas lo vamos a volver a hacer bueno no esto ya lo hemos hecho vamos a dejarlo así sin hacer trampas 1 2 3 hay que sexy que yo estoy haciendo tres pues no sé pero igual son más y no esto me niego a mí lo siento es que en pelotas no lo puedo dejar porque el juego me en youtube me capa y no me apetece 1 2 3 hay bueno no está mal no está mal vamos a dejar con esto así padre que pintas bueno aquí empezamos a destrozar un poquito en random genetic 123 yo no estoy mirando realmente como me está quedando no estoy mirando que estoy eligiendo vale estoy simplemente pulsando para hacer el este la cosa esta 1 2 3 pantalones bien hoy dios mío qué guapo vas a quedar 1 2 3 random genetic al azar 1 2 3 como duermes hoy duermes en jersey que sexy 1 2 3 mientras que no me salgas en pelotas a mí no me importa 1 2 3 que bello está quedando lindo oh dios mío qué belleza más grande es como chino extraño 1 2 3 hay que guapo quédate con jersey así te vas a quedar y no te creas tú 1 2 2 1 2 3 y vamos aquí ostras ya vamos aquí 1 2 3 ay que bello sigue siendo hermoso ay dios mío ay que guapo eres hermoso 1 2 3 dios mío quiero que sepáis que así es como juego yo a los sims normalmente menos cuando tengo que hacer un vídeo de asmr la el resto del tiempo es así 1 2 3 dios que chungo eh para invierno vestimos así bueno ya tenemos al tío vale al chico que consiste en el random genetics este en dar ay madre que pintas y a la mujer ahora vamos a hacérselo para el pelo vamos a hacer bien 1 2 3 vale perfecto vamos a empezar con las cejas 1 2 3 está linda está linda vamos a cambiarle el ojo 1 2 3 ay dios 1 2 3 el color también lo vamos a hacer en rango de color 1 2 3 no cambia el ojo bueno está igual en vez de 3 hice 4 o 3 6 está igual 1 2 3 lo estoy haciendo fatal el reto a mí se me da fatal estas cosas estoy tan estresado últimamente que estuve a punto de decir mirar no colaboró porque estoy un poco estresado 1 2 3 me apetece hacer lo que quiera no obligatorio ni nada pero bueno en realidad yo siempre que me comprometo lo hago así quedó medio china medio extraña encima con ojos de porrera me encanta no fuméis porros que es malo 1 2 3 lo digo yo que porque estoy hablando en argentino en fin 1 2 3 ay que linda está quedando bonita esta eh pensé bueno no me gusta nada la nariz del pato que tiene este tipo de nariz como de irritante me pone muy nerviosa ay dios que bonita vas a quedar vas a quedar linda oh no pega nada con lo que llevas pero da igual porque el juego es así así que tengo no la maquillado la maquillamos vamos a maquillarla un poquito a ver que tal queda la 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 aquí no hay dados ah no hay dados aquí bueno pues nada si no hay dados no hay dados vamos a vestirte para dormir para salir para dormir vamos a vestirte ah no es para ir de deporte disculpen 1 2 3 y no voy a hacer 1 2 3 otra vez es que si sales tropeado no viene al caso eh quiero que lo sepáis y aquí 1 2 3 ay dios que te quedaste sin camiseta donde vamos ay dios vamos a volver atrás ay no pero que estoy haciendo ahora perdonarme eh que esto es una pollarda y ahora vamos a este 1 2 3 si hablo argentino porque estoy cabreada ay que linda me quedo la dejamos así porque esto era en conjunto lo que quise poner si la vamos a dejar así vas a dormir muy a gusto cuerpo entero 1 2 3 vamos a ponerlo en vestido oh está bien no pero vamos a hacer que sea un poquito más así eh está haciendo trampas puede ser es posible que está haciendo trampas me da igual 1 2 3 ay que mona quedó no pega ni con cola del orto como vas vestida pero bueno da igual acá vamos a hacer 3 1 2 3 muy bien vas así por arriba un bañador muy curioso chica para el calor 1 2 3 bueno esto va un poquito más normal 1 2 3 este podemos ponerte algo arriba gracias 1 2 3 bueno pues ya está ahora vamos a ver como salen nuestras hijas vamos a ponerle nombre este tiene nombre de Bartolo Flauta sí lo sé vale Bartolo Flauta y a ella la vamos a poner Pancracia ay que lindo Pancracia forever y ve que no salió nada en azul ni en verde para poder luego editar a ver espérate un momento nada salió en verde nada salió en verde nada salió en verde bueno acá tiene un poquito de verde concha a ver un poquito de verde nada verde nada verde bueno va a ser un conchudo hacer esto pero bueno como hemos puesto 3 vamos a hacer que el tercero sea comida coletero este es un borracho del copón alegre 1 2 3 así lo hago yo lo estoy haciendo así no sé si es así el reto 1 2 3 pero bueno ay que lindo ya fuiste super ganador adiós ahora vamos con ella que va a ser lo mismo pero en vez de así vamos a verlo al revés esto me lo estoy inventando yo porque soy así de guay una drogata ay que junkie de mierda que no te drogues que es malo es malo es buena pero es una junkie mirad que pintas tiene de drogata pobrecita youtube me va a censurar porque no deja poner nada y ahora genéticamente a ver como nos sale el niño para pa como nos saldrá el hijo saldrá bonito 1 2 3 taratán tan tan y aquí tenemos el portento de niña que ha salido bastante guapa y ya está chicos habéis visto que bien que guapa que hermosa quiero que sepáis que esta familia no la pienso guardar y nada os dejo ya y nos vemos en un próximo vídeo este vídeo ha sido un poco largo creo yo pero y no he estado grabando así james me iba a cortar las venas ya y bueno os dejo un besito muy muy grande y nos vemos en un próximo vídeo sul sul chau 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 Gracias.